Miedo y paranoia es lo que están viviendo miles de ciudadanos en las calles de República Dominicana a cualquier hora del día por cuenta del desbordante recrudecimiento de la delincuencia. Para algunos expertos la solución estaría en una profunda reforma a la policía. Indira Navarro nos cuenta más. A mano armada varios hombres asaltan a dos mujeres junto a sus pequeñas hijas cuando salían de su auto. Ante la mirada aterradora de las menores los individuos se dan a la fuga. Algunos de ellos fueron apresados momentos después. Ahí yo no salgo figurando en nada. La cartera que la mujer me la pasa y en forcebo ya se cayó y ya. Mientras que en un banco malhechores sin mediar palabras disparan contra un vigilante para robar en las cajas. Según estadísticas en República Dominicana más del 70% de las personas ha sido víctima de asaltos. La delincuencia ya ha tomado el control de las calles. Te roban una cadena, te roban un anillo, te balean una persona y todo es normal. Uno sale y es con una inseguridad. Cansados de la delincuencia, dominicanos frustraron a tiros un atraco en un comercial. Y es que decenas de estos hechos delictivos han llevado luto a familias dominicanas. La delincuencia se ha convertido en un complejo entramado de relaciones de poder, de influencias y sobre todo instaladas en los organismos que están llamados a proteger. Debido a las críticas, la policía incrementó la presencia policial en las calles. Lo que nosotros vamos a garantizar del orden público no importa a qué precio. Los videos de las cámaras de seguridad se han convertido en la prueba irrefutable del desborde delincuencial que ha trastornado la paz ciudadana. La solución al problema de la delincuencia, según expertos, es la profunda transformación de la Policía Nacional, ya que de acuerdo con cifras del Ministerio Público, en el 90% de los hechos delictivos están involucrados miembros activos y exagentes de la institución del orden. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.